Hola, hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Aquí invitándolos a la gran apertura de nuestro restaurante mexicano, Taquería Hernández. Mi esposo y yo nos tenemos muy orgullosos de presentarle los mejores platillos mexicanos y sobre todo que no va a tener que viajar hasta Playa del Carmen. Traímos un chef, el mejor chef de Playa del Carmen Cancún para servirle sus platillos y emocionados de que ustedes van a tener ese sabor tan delicioso y original. Los invitamos con mucho gusto a nuestra próxima apertura a su casa, nuestro restaurante y estamos para servirles con mucho gusto. ¡Bienvenidos!